¿Qué es la Herbas del Alpirineu? Nosotros somos Herbas del Alpirineu, estamos situados en Cataluña, en el Pallar Subirá, en un pueblecito pequeño que se llama Araós, de 35 habitantes, situado a mil metros de altura. Nosotros nos dedicamos al cultivo y la recolección de plantas aromáticas y medicinales, somos Pedro y Gemma. Nosotros recolectamos en bosque y cultivamos en campo, en una hectárea y media. Nuestras instalaciones están formadas por un invernadero, donde plantamos nuestras plantas pequeñas para poder trasplantar al campo y poderlas plantar para después poder hacer la recolección. Nosotros trabajamos en parterres porque en el Pirineu es la única manera de poder trabajar, en control biológico, en agricultura regenerativa. Trabajamos tanto con flores como con plantas, con las hojas y las raíces, desde equináceas, caléndulas, tenemos unas 50 variedades diferentes. La recolección la hacemos siempre a mano, con tijeras, nunca utilizamos ningún tipo de maquinaria y recolectamos hojas de menta, flores de rosa canina, caléndulas, camamillas. El secado lo hacemos en un secadeor con aire natural, con calor natural, se calienta y después nosotros lo vamos sacando cada dos o tres días. En invierno no, evidentemente en invierno queda todo cubierto de nieve, aquí son dos meses de mucho frío porque estamos a mil metros de altura en el Pirineo. Nosotros tenemos un secadeor donde trabajamos en diferentes tipos de plantas para poder realizar el producto final, que lo vendemos después en nuestra tienda, en diferentes tiendas de Barcelona y alrededores, Lérida y Gerona, y también por nuestra página web. Hacemos infusiones, condimentos y también vamos a ferias a vender. Y esta es nuestra historia desde hace siete años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!